Bienvenidos a Intelligence Training Hay numerosos tipos de bridas disponibles. El tipo y el material de la brida que se utilizará depende del servicio para el que se requiere. Hay tres tipos de cara de brida que se encuentran comúnmente en la industria. Cara tipo anillo, cara realzada y cara plana. La cara tipo anillo normalmente se encuentra en las tareas más severas, por ejemplo tuberías de gas de alta presión. Para estas se deben usar juntas de metal tipo anillo. La cara realzada es el tipo más común utilizado en plantas industriales. El resalte es donde la superficie de la junta está elevada por encima de la cara de la brida. El objetivo de esta cara realzada es concentrar la presión en un área de junta más pequeña y por lo tanto aumentar la capacidad de contención de compresión de la junta. La brida de cara plana se usa normalmente en tareas menos arduas, como drenajes de agua a baja presión y en particular cuando se usa hierro fundido, cobre o aleación de bronce, donde la gran área de contacto de la junta distribuye la carga de la brida y reduce la flexión. La forma en que la brida se une a la tubería define el tipo de brida de la siguiente manera, cuello soldable, con asiento, deslizable, junta con solapa, brida roscada y brida ciega. La brida cuella soldable o welding net generalmente se usa en tareas arduas como en tuberías de alta presión y o en fluidos peligrosos. La brida de cuella soldable está soldada a tope a la tubería. La soldadura a tope puede ser inspeccionada por radiografía o ultrasonido. Las bridas con asiento o socket weld se utilizan a menudo en tareas de alta presión, pero estarán limitadas a un tamaño de tubería nominal de 3 pulgadas. La tubería está soldada en filete a la brida. La radiografía no es práctica en la soldadura de filete y esta soldadura normalmente será inspeccionada por líquidos penetrantes o partículas magnéticas. La brida de deslizantes o slipons se utilizan normalmente en servicios de baja presión y bajo riesgo. La tubería tiene dos soldaduras, tanto al cubo como al orificio de la brida y nuevamente la radiografía no es práctica. Se utilizarán líquidos penetrantes o partículas magnéticas para verificar la integridad de la soldadura. Bridas junta con solapa o latión. Se compone de un extremo corto llamado stuben que se solda a la tubería y una brida de respaldo o también conocida como brida loca que se usa para atornillar la junta. Este tipo de bridas se utilizan para desmantelamientos rápidos y continuos. Brida roscada normalmente se usan en lugares donde no pueden aplicarse soldaduras y no se recomienda su uso en instalaciones con variaciones de presión intensas. La brida tiene una rosca la cual le permite conectarse con niples y accesorios o tuberías roscadas. Brida ciega se utilizan a fin de cerrar extremos de tuberías conectadas a alguno de los tipos de bridas mencionados anteriormente. Su unión es atornillada.